¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, menos mal! ¡Qué alivio! Toda precaución es poca con esos capullos de Albion por ahí, ¿no? Pero no sé si comprendéis lo mucho que la gente agradece lo que habéis hecho en Southward. Gracias. Verás, he hecho mis pinitos como hacker con sumo cuidado, eso sí. No escarbé demasiado para que no me descubrieran, pero a que no adivinas qué encontré. El Centro de Información Internacional de Albion está aquí, en Londres. Internacional, ¿entiendes? Lo coordinan todo desde ahí. Operaciones, estrategias, todo. Hasta las finanzas. La de información que debe haber. Los servidores necesarios para gestionar todo eso deben de ser gigantescos. Eres inteligente. Ignoraba que pudiéramos malograr los negocios internacionales de Albion. Adelante, ¿por dónde empezamos? Cielos, no me puedo creer que esto esté pasando. Vale, está todo en la Torre Nexus. Tras esto, la gente del barrio se unirá a vosotros, DevSec. Es una gran oportunidad para darle a Albion donde más le duele. Y no solo aquí, sino en todos los lugares donde se pasa por el forro los derechos humanos. Usa el ascensor para llegar a la planta del servidor. Y, sabiendo que es su sala de operaciones internacionales, te esperará mucha seguridad. Este lugar me resulta familiar y me parece fácil. Eres hasta en la Torre Nexus. De verdad, no, espera. Vale. Está bien. Escucha, escucha, escucha. De acuerdo. Te voy a pillar. Te voy a pillar. ¡Socorro, el ascensor! Sí, de acuerdo. Te voy a pillar. Te voy a pillar. Sean considerados con el volumen de la música. Es ilegal distraer a otras personas con ruidos molestos. Arraigando la zona en busca de conductas sospechosas. De acuerdo. Es ilegal de la línea aproximada. En el próximo tema. Seguire. Pederno. En la línea aproximada. Lo siento. Lo siento. Es por el día. De acuerdo. Qué entiendas. Lo siento. Lo siento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una zona libre de humanos. ¡Qué revitalizante! Tan pulcra, tan organizada, tan tranquila. En las salas de servidores siguen unas normas ambientales muy estrictas. Por suerte puedes usar un dron de mantenimiento. La forma más sencilla de desbaratar el centro de información sería provocar un pico en el núcleo energético. Muy bien. ¿Y qué hacemos? Utilizan bancos de baterías de alta capacidad para disponer de una reserva de energía. Si encuentras uno, tíraselo al núcleo y listo. Voy a mirar a ver qué encuentro por ahí. Voy a mirar a ver qué encuentro por ahí. Voy a mirar a ver qué encuentro por ahí. Voy a mirar a ver qué encuentro por ahí. Voy a mirar a ver qué encuentro por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Me averiguas dónde vive Skye Larsen? Claro que sí. Te paso las coordenadas. Naut dio a entender que en la mansión de Skye había algo abominable. Ha despertado mi curiosidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. CTOS AR, data reconstruction in progress ¿Por qué esforzarse tanto en una empresa tan insensata? Mira, sé que tienes miedo Yo también lo tendría Pero no me apartaré de ti hasta que estés mejor ¿Mejor? Ahora sabes más que los médicos No voy a ponerme mejor ¡Pulsera de las puñetas! Espera ¿Qué estás haciendo? Ya no estás en el hospital Se acabaron los médicos Ahora yo me ocuparé de ti Alguien dejó una clave en la pulsera Puede que ese código desbloquee la puerta principal C60OS AR, data reconstruction in progress Mare! El mapeado neuronal es totalmente seguro Pero, ¿a ti qué te pasa? He dicho que no y punto. He estado en el garaje. He visto que le hiciste a Ada. ¡Ada aún está viva! ¿Eso lo llamas vivir? Sky, ¿de dónde sacas esas ideas retorcidas? No pienso ser otra de tus creaciones enfermizas. ¿Enfermizas? ¿Crees que estoy enferma? ¿Y cómo supones que me volví así, madre? Sky, escúchame bien. No es decisión tuya. Lo prohíbo. Y sigo siendo tu madre. Lo siento, Sky. Me temo que he tenido que deshacerme de los alimentos perecederos. ¿Quieres que...? Hola. ¿Me lo repites? Lo siento, Sky. ¡Suscríbete al canal! 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 Nombre del espécimen, Ada. Raza, Border Collie. Está aratado de la subida neuronal, Vivita y Coleana. Esto es una puta locura. ¿Quién le hace esto a un ser vivo? ¡Suscríbete al canal! Eso es, buena chica. Tal vez te apetezca ir arriba. Muchos recuerdos arriba. ¿Quieres echarte una siesta? Si lo deseas, puedo ajustar la iluminación. La habitación de Sky es muy normal. No sé qué me estaba esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te preocupes. Estoy aquí. Estás en casa. No, no es mi casa. Esto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el código de esta puerta? Tal vez te apetezca ir abajo con los otros. Tal vez te apetezca unirte a los otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando en otra de tus creaciones enfermizas. ¡Sabes! Ah, Bagley, creo estar hablando por todos cuando digo ¿Qué coño es esto? Solucionado, ¿algo más? No, me lo imaginaba El procedimiento de mapeado neuronal terminó a las 13.27 Y el sujeto falleció a las 13.29 Eso supone un deterioro de dos minutos tras el escaneado Toda una mejora respecto a los anteriores Eres afortunada, madre Sujeto listo para borrado neuronal ¿Qué? 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 Sky Larson, entra en mi habitación. Primer día del proceso de borrado neuronal, el sujeto es una tal, Sine y Larson. Iniciando ahora. ¿Está ahí? ¿Dónde estoy? No veo nada. La lucidez del sujeto confirma lo que muestra el código, un mapa neuronal intacto y funcional. ¿Sujeto? Ahora empezaremos a borrar líneas de código. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Santadidos! ¿Me desobediste? Lleva a esta madre. Carillo, te lo ruego, no le hagas esto a tu pobre madre. Dejame morir en paz. Nunca creíste en mí. Pero ahora lo harás. Día dos. El área motora es innecesaria. Control A, suprimir. Me siento mal. Día doce. Conservaremos el código olímpico. La respuesta emocional es fascinante. Por favor. Día veinte. Pasamos al óvulo frontal. Mi nuevo sistema de seguridad no necesita pensar por sí mismo. Skye, por favor. Si supieras cómo duele. Código temporal. Función de lenguaje disminuida. Día veintinueve. Finalmente, eliminaremos el código olímpico. ¿En qué puedo ayudarte, Skye? Enciende y apaga la luz. Muy bien. Pon música. Ya me conoces. Genial. Esta nueva estructura funcionará de maravilla, ¿no crees? Skye Larsen. Siempre innovando. Esto explica su proceso. Primero crea un modelo completo de un cerebro humano y después lo va cortando hasta que puede controlarlo. Es perturbador. Por favor, ayúdame. Sabías que no era Skye, ¿no? Querías que viera esta pesadilla. Sí. Hola. No sé quién eres. No puedo ver. Tengo miedo. Tengo miedo. Tu hija, ¿dónde está? Sí. Necesito tu ayuda. No quiero vivir así. Skye es retorcida. No imaginas el dolor. Oh. Oh. Creo que lo pillo. ¿Me dirás dónde está Skye si acabo contigo? Sí. Quiero morir. ¿Cómo? 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 No. 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 He recibido las coordenadas y un mensaje que simplemente dice gracias. ¿Podemos hacer el favor de irnos? ¿Podemos hacer el favor de irnos? ¿Estáis ahí? ¿Estoy arriba? Subid cuando queráis. ¿Ya sabías qué había ahí abajo, verdad? Sí. Su madre me suplicó que la... No fui capaz. Pero ahora entendéis lo que está en juego. Pronto lanzarán Daybreak. Y al hacerlo, miles de personas correrán la misma suerte. No todas morirán. Y Skye podrá torturarlas eternamente. La madre... El bot de Skye nos dio su ubicación. Podemos encontrarla. ¿Lo verás? ¡Maravilloso! ¿Qué? ¿Me vais a ayudar? Sí. Cuenta con nosotros. Pero cúbrenos, ¿eh? Hecho. Bueno, la misión llamada de forma retroactiva, Operación Traumaticémonos en la mazmorra de la diversión de Skye Larson. Ha sido todo un éxito. Y acabo de descodificar su escondite secreto. En marcha, pues. Buen pie, porque acabamos de recibir un videomensaje de Skye Larson. Ponlo en la pantalla. No sé qué narices te crees que eres. O qué crees haber visto en mi casa. Pero te lo advierto. Aléjate de esto. He entregado mi vida a Daybreak y no voy a permitir que un don nadie me lo arrebate. Te perseguiré. Y haré que tu vida sea muy, muy miserable. Porque puedo. ¿Y tú? ¿Cómo nos ha encontrado? Skye construyó una mansión iceberg inteligente controlada por su madre digitalmente lobotomizada, pero ¿esto te cuesta creerlo? Quizás su madre se lo merecía. La mía sí, seguro. Está asustada. No hay otro motivo para que quiera amenazarnos. Yo también estaría asustado. ¿No nos conoces? Pasa ubicación. Sí, muy bien. No hay como quiera.